Inició la preparación para pavimentación de las calles del barrio San José. El alcalde Óscar Pantoja visitó esta obra que se prepara para su respectiva pavimentación en concreto rígido. Un cordial saludo para toda la comunidad del municipio de San Maniego. Hoy nos encontramos en el barrio San José, conjunto al barrio Genoy. Este proyecto que hoy iniciamos, también articulado con la comunidad, en pro de mejorar las rutas de acceso. En este caso estamos pavimentando lo que son sus calles, que se va a convertir en un corredor turístico porque va a ser la conexión entre el sector del hospital de los recitos Villegas de Santos y el sector hacia Genoy y la avenida Sesquicentenario o Mayor Alejo. Es un sector donde la comunidad justiciosamente ha trabajado unida y se ha articulado con la administración municipal para lograr este proyecto tan importante. Comentarle a la comunidad del municipio de San Maniego cómo el trabajo se viene realizando articuladamente con la Secretaría de Obras en las diferentes actividades programadas. Sin embargo, tenemos algunos inconvenientes con el tema de la ola invernal, derrumbes que nos impidieron realizar el cronograma como queríamos. Sin embargo, estamos cumpliendo ya con los pactos que nos hemos comprometido, como el caso de la adecuación de los barrios que se van a pavimentar en este año, como es el caso del barrio San José, del barrio San Sebastián, Villa del Río. Entre otros sectores que estamos ya pensando en adecuar. Importante decirle a la comunidad que nuestro afán es cumplirle a San Maniego, cumplirle a nuestra comunidad, que estos proyectos articulados se den, porque buscamos que el desarrollo llegue a nuestra región. Aproximadamente son 250 metros lineales, a un ancho de 5,80, 5,50 promedio, con un espesor de 15 centímetros. Va a ser en concreto rígido, importante, porque nos va a dar una vida útil de aproximadamente 40 años a 50 años, según el mantenimiento que se realice. Estas actividades son obras que van a perdurar, van a dar un beneficio social, un urbanismo interesante y sobre todo la valorización de los precios en ese sector. Vamos a seguir trabajando con la comunidad, seguir articulándonos en los procesos, en busca de solucionar los inconvenientes que tenemos. Sabemos que en esta época de pandemia, que aún seguimos, queremos reactivar la economía y que estos proyectos son clave para que la comunidad se articule y podamos sacar estos proyectos adelante. Invitamos a toda la comunidad del municipio de San Maniego a que siga creyendo la administración, a que nos articulemos en los trabajos que tenemos pendientes. Son muchas actividades que vamos a realizar con las juntas de acción comunal, proyectos que ya tienen recursos para las actividades y sobre todo una planificación ordenada y con el fin de cumplir y con el sueño que todos los domenianenses tenemos de ver nuestros predios, nuestros sectores organizados, bonitos y con todos los servicios completos. La Secretaría de Obras con su equipo de trabajo alistan el terreno. Bueno, primero miramos el terreno, en qué condiciones encontramos el piso y empezamos a sacar lo que es tierra que esté contaminada. Entonces, enviamos una capa, estamos bajándole aquí una capa más o menos de unos 25 centímetros. Primero hay que compactar, ¿no? Esta es la compactación, de pronto encontramos fallas otra vez y volvemos a levantar para así colocar otra vez material nuevo. Y después de la compactación ya empezamos a regar lo que es el material de recebo. Empezamos a compactar y miramos el piso cómo nos queda, ya nivelado todo. Mirando el agua para dónde nos va a salir, alcantarillas, sacándolas todo eso, según el diseño que se haga del terreno. Ya va con valla electrosoldada, varillas de anclaje, obras garantizadas como siempre se ha venido trabajando. La comunidad expresa el agradecimiento por la voluntad y compromiso de apoyo para su ejecución, teniendo en cuenta que este corredor era muy difícil para su transitabilidad. Las obras se logran con el modelo de unión de trabajo entre alcaldía y comunidad, así, dándole oportunidades y soluciones al municipio de Samaniego. En los tiempos cuando llueve mucho, la vía se daña mucho, el agua se lleva bastante el recebo y siempre hay complejidad para transitar. La comunidad de este sector, pues en la mayoría son adultos también, hay personas de la tercera edad y niños también. El trabajo que ha hecho la alcaldía ha sido muy bueno, porque nos ha aportado primero un proyecto de las gradas y ahorita lo de la pavimentación de la vía personal. Gracias al alcalde, pues ya está lo pendiente de acá del barrio. Importantísimo la articulación de la Junta de Acción Comunal, en cabeza de su presidente, Jorge Florencio, el doctor Luis Homero Torres, también que es habitante, un vocero que ha estado desde el primer día interactuando para que este proyecto se realice. Este es el mensaje que queremos seguir informándole a la comunidad del municipio de Samaniego, que vamos a seguir trabajando articularmente con la comunidad, para que los dineros rindan, para que los recursos se vean reflejados en las obras y sobre todo, cuando la comunidad también se articula, se apropien de estos procesos y valoren las obras que van a hacer para su sector.